Hola a todos mis queridos, hoy vamos a hacer un experimento social, a ver quién quiere adoptar a una niña pobre Hi, will you adopt a poor kid? Tengo un hermano, que bonito ¿Vas a adoptar a un niño pobre? A ver, ¿vas a decir que sí o que no? A ver, es inglesa, vale A ver Invite me Ok, yes or no Or no Good job of me, I'm a poor kid Ok, vamos, voy a apuntarlo en mi móvil porque es que si no lo uso me olvida Ok Vamos 1 a 0 A ver, estoy aquí Estoy a eliminarlo porque tengo notas muy raras 1 Voy a poner 2, madre mía 1 1 que está bien, ¿vale? Entonces lo voy a decir Goodbye my friend Bueno, no me da pena Ay, no sé qué hacer Perdón, Diana Es que tenemos que ver a más personas a ver si quieren adoptarme Ok Vamos a ver a más personas Bueno, pues acabo de encontrar a otro señor Hi Hi, hi, hi Calla, calla, calla Calla Parece que estoy diciendo calla, calla 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 ¿Quieres adoptar a una niña pobre? Se me dice que sí Pues ya vamos A ver qué dice Es que da pensativo ¿Me vas a responder? Mira, los que no me respondan va a ser uno 10 Or Mira, sus familia Porra Entonces, si quiere, entonces voy a apuntar un 2 Porque obviamente dos personas Lo mando a un gemi Ah, vale Carmen quiere intentar entrar en mi cuenta Y voy a decir Bueno, no Mejor no digo Y bueno, pues vamos a ver a más personas Vamos a buscar a más personas A ver si quieren adoptar a una niña pobre Como veis, ya ha habido dos Porque la otra Le pregunté y me dijo que sí Y este me ha invitado a su familia Entonces supongo que sí Vale, es un sí Y bueno, pues vamos a ver Si no se están casi O si no Bueno, pues acabo de encontrar a otra señora Que es April Hi, April Goon Do a chat A pool ¿Qué? O está feca O yo que sé Que la pasa Señora, respondo rápido Me quedaría en tu cabeza Ah, no Ya no estoy enferma Qué triste Qué triste April April Hi Vale, corre Esto es feca Qué triste Ay, qué bonito Ok, vamos a ir en una escuta de remadera Antes iba a ir en uno neón Pero bueno Vamos a mirar a más personas Mira Este es el mismo Este es el mismo señor Y yo no quiero preguntar si era el mismo Madre mía Ne, 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 Víctora No Te pone Sí Hi, vi Hi, vi Hi, Víctora 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 Uy Hola Ay creo que es Víctor Hola Víctor Y yo plan Víctor Es que me muero de la risa Oye Víctor ¿Quieres adoptar A una niña Pobre? Estoy hablando con el chido Pero bueno Víctor ¿Quieres adoptar a una niña pobre? A ver si que lo han leído eh Porque obviamente lo han leído Voy a decir que no Aunque ya tiene una niña Ya está llamando Víctora Sé que me estás oyendo My friend Víctora Que le iba a poner con B Víctora ¿Quieres adoptarme? Víctora ¿Quieres adoptarme? Mira si me ignoran Es un no En toda mi face A una niña Pobre Sí muy pobre Necesito un nogar Ok Llevamos dos a uno Muy triste My friends 2 a uno Esto parece un partido de fútbol Adiós Si tú Tú te haces la de Ah pobrecita No Adiós Que bonito que hice Ok pues Ah que me ha escrito en privado Oh my god No quiere que se entere su hija Bueno pues Vamos a buscar a más adultos Bueno pues Estamos en el parque Como veis Hay bastantes adultos Hi Abby ¿Podrías adoptar a un niño pobre? A ver que me dicen Sí o no Ay en plan La estupida Sí en plan Rica Sí o no Sí o no Sí o no Sí o no Vale pues Vamos Tres a uno Tres a uno My friends Espera que no sé Cómo se va Para mi hijo Le voy a retro Ah no Tres no Es así Te lo digo Otra vez Ok Pero bueno Señor Vamos a probar Con otra persona Aquí Ahí me da pena Me he dicho que sí En plan Hi Echo Echo Madre mía Me ha metido No subes Madre mía Yo hace tiempo que no hago uno Hi Echo Madre mía O sea Es que me de repente Adiós Aquí me va a subir Hi Echo Gulu Adopt A Purkin No No saltes No saltes No saltes Oye Si me quitan De sus hombros Vale como que No Sí o no Yes or no Yes or no Yes or no No quiero asustar No quiero asustar Toman Ya Ok vamos O sea No Espera Ok vamos Espera cuánto iba 4 a 1 Perfecto Solo un señor Que no quería adoptarme Que triste A ver Eh Me da pena No No sé qué hacer Bueno pues cuando vea otro adulto Ahora nos vemos Bueno pues acabé de encontrar a Estrella Y se hizo pequeña justo Cuando iba a decir Hola Estrella Me ha adoptado Bueno aquí está Mía Hola Mía ¿Se dice que se hace? Muy bien Vamos 5 a 1 ¿No? Yo creo que no va a decir Que no Creo Creo, 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 creo. No sé, no sé. Ayudita. Vamos a ver, Mia. ¿Qué estás escribiendo? ¿Un cuento? No, no. ¿Yes or no? No me va a expresar la pobre. I have mansión. Mira, como adopte a la lado y no a mí. ¿Me adoptarás a mí o a Estrella? Porque, como ves, Estrella is over here. No, pero dime que sí o que no. Porque, a ver. Me está escribiendo en privado. Como ves en el chat, yo creo que no me voy a retardar. ¿Veis aquí? Uf, I never consider to adopt. Entonces, ¿no o sí? ¿Yes or no? Come on, come on. ¿Yes or no? I'm just a teenager now. So, ¿it's a no? ¿Te voy a decir a no? Supongo. Porque si es una adolescente, pues. Supongo que no, my friend. My friend, Mia. No, no, Emma, Emma, espera. Wait, wait, wait. You can have. No, no, me des un regalo. No, no, como me des un regalo. No, no. No, I don't want it. No, no. De verdad, no, no quiero. A ver, pero yo creo que es... A ver, es que quiere, en plan, no puede adoptarnos, ¿vale? Pero, pero bueno. Nos ha comprado un regalo, pero yo se lo he devuelto, ¿vale? Porque obviamente hay que hablar de los regalos. Entonces, le voy a poner que no. Pero porque es un adolescente, ¿no? Entonces, obviamente. Entonces, 4 a 2. Pero, you're welcome. A ver. Ay, qué bonito. Ok, pues vamos a buscar a más gente. A ver, Emma. Hi, Emma. Hi, Emma. Hi, Emma. Está feca. Bueno, pero la otra, ya veis que nos ha regalado un regalo, pero yo se lo he devuelto. Así que... Can you adopt... No, adopt... No, no. Adopt a... ¿Por qué? Yes or no. Porque es que tengo que apuntarte, señoras. ¿Qué? No debes faltar a mi lista. A ver. Yes or no. Yes or no. Ok, ya. Pues ya vamos 5 a 2. Se parece un partido de fútbol. A2. A ver, pone. Google. Sí, tal vez. Bueno. Bueno, pues nos gusta. No entiendo. Bueno, en fin. No sé cuántos minutos llevo de vídeo, pero voy a enseñaros a otra persona, ¿vale? Vamos a buscar a otra persona que quiera adaptarnos. Voy a resetear, ¿vale? Porque no empieza a hacer. Ay, no. Bueno, pues nos vemos en el... Con la siguiente persona. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de si te ha gustado. Deja tu con el like y si te ha gustado. Con el like y si te ha gustado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!